Gracias, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar en estos diálogos Hambre Cero con la FAO. Y bueno, pues en el caso mexicano, platicarles un poco la secuencia que ha tenido la inclusión de este derecho en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución Política. En el año 2000, se tiene el registro de la primera ocasión en que se presenta una iniciativa para incorporar en la Constitución el derecho a la alimentación. Como se esperaba, surgió desde la izquierda, porque en la derecha, el tema de los derechos, pues no vemos que les haya interesado mucho, ya que siendo mayoría, teniendo la posibilidad de habilitar este derecho cuando lo era, pues vimos que no. Entre 2000 y 2010, los grupos conservadores controlaban las cámaras en el Congreso y por ende las dos terceras partes que se requerían para cualquier reforma constitucional. En 2003, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Desarrollo Social del Senado de la República presentaron dictamen en la materia y se aprobó por mayoría en el sentido de adicionar un párrafo tercero al artículo cuarto y un segundo párrafo, fracción 20 del artículo 27 constitucional. El Senado la envió a la Cámara de Diputados, aquí somos colegisladoras, son dos cámaras en el país y esta solo hasta abril de 2004 modificó la minuta y la aprobó, recibiendo el apoyo del Pleno de la Cámara de Diputados y se devolvió al Senado para sus observaciones. En 2004, las Comisiones Unidas del Senado rechazaron los razonamientos que dieron origen a las modificaciones hechas por la Cámara de Diputados, consecuentemente acordaron sostener su redacción, se aprobó en el Senado, la regresaron a la Cámara de Diputados, se turnó en 2005 y bueno, empezamos en un impas en el proceso legislativo. Ante este silencio legislativo, en el mes de marzo de 2007, cuando fui diputada federal, propusimos una iniciativa en torno a la alimentación vista como un proceso que incluía el derecho, los mecanismos, la conservación y el mandato a legislar en la materia de manera concurrente. Entendí que este esfuerzo no podía ser la inspiración de una sola persona, de ahí que convocamos a diversos actores, entre otras personas, académicos, investigadores, expertos, expertas, funcionarias, cocineras, entre otros quienes siempre han trabajado en el tema de la alimentación. Como lo mencioné, el tema sobre el derecho a la alimentación lo planteamos como un proceso que no solo considerara este derecho en el contexto de la garantía social, sino que también involucrara una serie de aspectos que van desde los valores nutricionales que la población requiere, hasta el reconocimiento del valor cultural que resguarda la cocina tradicional, digna de considerarse patrimonio cultural, no solo de los mexicanos, sino del mundo entero. La situación actual de la nutrición, el acceso a los alimentos, la redefinición de la canasta básica, la falta de una auténtica soberanía alimentaria, la problemática de las enfermedades recurrentes derivados de los malos alimentos, la proliferación cada vez más acentuada de la comida rápida promovida por empresas transnacionales y la falta de reconocimiento patrimonial de la gastronomía mexicana con base en los valores culturales, sentimos que obligarían al poder legislativo a analizar estos rubros. Estábamos conscientes de que este es un primer paso para que el Congreso tenga elementos iniciales para el análisis y la discusión mediante comisiones, de manera que exista una respuesta legislativa a las demandas planteadas. Desafortunadamente no hubo eco en esta legislatura y bueno, pues seguimos en el tránsito de la búsqueda de este derecho y en la siguiente legislatura, en 2010, se reactivó el proceso de dictamen de esta minuta de 2003 y decidieron desecharla por completo y en su lugar presentar una iniciativa apoyada por diversos legisladores. Fue tanto el acuerdo que se tuvo que en esa misma fecha la Comisión y el Pleno aprobaron esta iniciativa. Se esperaba que el Senado hiciera lo propio, pero ya en el Pleno se decidió modificar de nuevo la redacción. Eso implicó devolverla a la Cámara de Diputados y esta finalmente aceptó las modificaciones del Senado al 20 de abril de 2011, fecha en que se envió a las legislaturas de los estados para cumplir con el proceso constitucional. Finalmente, el 13 de octubre de 2011 salió publicado en el decreto del Diario Oficial, pues lo que entró en vigor en ese momento. Cabe resaltar que el resultado de este último proceso fue respuesta al primer foro parlamentario contra el hambre de Sao Paulo, Brasil, según consta en el dictamen. En resumen, lo que se consiguió con la reforma constitucional fue adicionar un tercer párrafo al artículo cuarto en el siguiente sentido. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará. Así versa en el artículo cuarto. Mientras tanto, en el artículo 27, relativo a las tierras y las aguas nacionales, se le adicionó un párrafo 20, un segundo párrafo en el siguiente sentido. El desarrollo rural, integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Derivado de lo anterior, en abril de 2015, durante el tiempo donde me tocó nuevamente ser diputada en la 62 legislatura, se aprobó en la Cámara de Diputados una ley del derecho a la alimentación adecuada, habiendo, no sin antes, armado una comisión especial para la discusión de esta ley, ya secundaria de la reforma constitucional. No se logró un contenido que haya sido valorado por el Senado de la República, pero se incluyeron las propuestas del Frente Parlamentario Capítulo México, que consideramos un avance en los temas importantes para hacer viable el mandato constitucional de que el Estado garantizará el derecho a la alimentación. La minuta aprobada quedó en el Senado a revisión y, pues, no ha sido dictaminada, no ha sido revisada hasta estos momentos. Mientras tanto, en la legislación secundaria ya se viene dando un avance. En la Ley General de Salud, entre 2015 y 2016, se incluyó dentro de las disposiciones aspectos sobre la alimentación adecuada que se desprende en el artículo cuarto constitucional. En principio, incluirlo dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, en el apartado sobre educación para la salud, en las acciones sobre promoción de la salud, mientras que en 2019 se incluyó en los apartados sobre higiene escolar y en el capítulo sobre nutrición. Cabe resaltar que México vive una enorme dificultad en cuanto a obesidad infantil y esto nos obligó ampliamente a legislar en esta materia, pero por el lado de salud, antes que una legislación secundaria en materia de alimentación. No obstante, considero que el tema de la alimentación en el marco jurídico será un tema de la siguiente legislatura. Hace poco lo comenté en un foro en el que fui invitada, en el sentido de que se debería revisar minuciosamente la constitucionalidad de una ley del derecho a la alimentación, ya que no se encuentra dentro del catálogo de leyes que el Congreso tiene facultar para expedir según el artículo 73 de nuestra Carta Magna. Lo único que tenemos es la mención en el artículo 4º constitucional de que el Estado garantizará este derecho. Esto nos lleva a hacer una interpretación, en el sentido de que para lograr la garantía del Estado solo puede ser a través de una ley, pero esto no es del todo cierto, ya que el Estado lo puede garantizar mediante políticas y programas públicos. Honorable diputada, disculpe, quedan dos minutos. Muchas gracias. Gracias. Lo que urge para la próxima legislatura, de hecho, ya podemos empezar toda vez que recibimos recientemente una iniciativa en la materia, es incluir en el catálogo de leyes la del derecho a la alimentación de carácter concurrente. Si nos vamos en la ruta de que existe una interpretación implícita en lo constitucional para que se pueda contar con una ley en la materia, esta tendrá numerosas limitaciones, dentro de las cuales se encuentra resolver el tema presupuestario, ya que ninguna ley puede aprobarse si no se cuenta con el dictamen correspondiente de que no afectará las finanzas aprobadas por la Cámara de Diputados en el ejercicio fiscal correspondiente. Otra limitación es que se trataría de una ley de alcance federal y no concurrente. Por mucho sería incluir el tema de la coordinación con las entidades federativas, pero hasta ahí sin facultades expresas para estos órdenes de gobierno. Entonces nos falta afinar esa parte en la Constitución y readecuar esta ley en cuanto a su concurrencia en todos los niveles de gobierno, en todo el poder ejecutivo en este país. Agradezco mucho la invitación y esta participación. Agradezco mucho la invitación. Gracias.